Cadena 30, la televisión más amplia. Como le informé, el presidente Enrique Peña Nieto presidió en el puerto de Veracruz la ceremonia de graduación de los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. El mandatario entregó condecoraciones y estímulos a los graduados. El presidente Enrique Peña Nieto viajó al puerto de Veracruz para asistir a la graduación de los 181 cadetes de la Escuela Naval Militar en Veracruz. En el evento, el presidente pasó lista de honor de los héroes de la heroica Escuela Naval Militar y el heroico Colegio Militar. Cadete Virgilio Uribe. ¡No, no, no, no! Teniente Juan de la Barrera. ¡No, no, no, no! Cadete Juan Escutia. ¡No, no, no, no! Cadete Francisco Márquez. ¡No, no, no, no! Cadete Agustín Melgar. ¡No, no, no, no! Cadete Fernando Montes de Oca. ¡No, no, no! Cadete Vicente Suárez. ¡No, no, no, no! Más tarde, el presidente entregó los premios académicos a los alumnos más destacados de cada generación y después entregó los sables a los 181 cadetes que hoy terminaron sus estudios. En el evento, el mandatario destacó que a partir de hoy, la misión de los graduados de la Marina es proteger a la ciudadanía. A todos los integrantes de la generación 2008-2013, los felicito por su dedicación. Hoy llegan a una meta personal importante que se trazaron hace tiempo y por la que trabajaron arduamente. Hoy inician un nuevo ciclo de vida. Aquí están recibiendo una nueva encomienda. Servir a México dentro de las fuerzas armadas de nuestro país. Sé que el honor, la lealtad y el patriotismo son valores que distinguen a cada uno de ustedes. Por su parte, el secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, destacó que la Marina ha contado con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para perfeccionar sus planes de estudio y estar a la altura de los desafíos de México en materia de seguridad. Nuestra misión es clara. No solo trabajamos para estar a la altura de las mejores universidades nacionales y extranjeras en lo académico. Actuamos para estar a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad y nuestro país. Actuamos para servir mejor a México cada día. En esta generación, de los 181 guardamarinas que se graduaron, 21 son mujeres. Al finalizar su discurso, la banda sinfónica y coro de la Secretaría de la Marina interpretaron la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Para Grupo Imagen Multimedia, informó Georgina Olson. ¡Gracias!